... Cuando dieron las nueve de la noche en el reloj del restaurante Pocheto en Bogotá Elías Delgado entró un instante en el cuarto de baño y salió con un revólver en la mano pasando entre las mesas amenazó a los comensales para que se tiraran al suelo boca abajo fingiendo que se trataba de un atraco para luego dispararles en la nuca Pocos minutos después había gastado 300 balas dejando a 14 personas muertas y a 15 heridas de gravedad seis de las cuales fallecerían más tarde a continuación apuntó con el arma a su cabeza y gritó mi nombre es Legión y se pegó un tiro muriendo al instante era el 4 de diciembre de 1986 Elías ya había matado horas antes a su madre a una alumna y a su progenitora a tres vecinas y a tres estudiantes y un detalle inquietante el asesino era un boina verde un veterano de la guerra de Vietnam esta noche además de la matanza de Poceto abriremos el expediente de la masacre de Winnenden en Alemania el 11 de marzo de 2009 a las 9 y media de la mañana Tim Krexmer se adentró en las instalaciones del colegio Albertville vestido con uniforme de combate y acompañado de una vereta de 9 milímetros y más de 200 balas saltando de un aula a otra fue disparando de manera indiscriminada contra alumnos y profesores aquella triste jornada acabaría con la vida de nueve estudiantes tres maestros un transeúnte y dos empleados de un concesionario se suicidó de un tiro al ser acorralado por la policía son dos expedientes los que vamos a poner sobre la mesa durante los siguientes minutos dos expedientes que nos hacen recordar dos masacres que dejaron una huella en la historia criminal de Alemania y de Colombia y donde personas inocentes que nada tenían que ver con los asesinos terminaron muriendo de manera violenta José Manuel Frías muy buenas noches buenas noches a todos vamos a comenzar por la masacre de Winnenden que nos puedes contar sobre los primeros años de vida del asesino de Tim Kressmer Tim nació en Winnenden en Alemania en el año 1991 y lo hizo en un ambiente bastante agradable con unos padres y una hermana que le daban cariño que se preocupaban por su bienestar hay que decir que Tim era un niño amable con todo el mundo nunca se metía en problemas incluso en la escuela destacaba por ser un buen alumno tanto es así que logró diferentes diplomas incluso algún que otro trofeo deportivo porque era muy bueno jugando al tenis ¿le gustaban las armas? si, esa atracción se le inculcó su padre su padre era un empresario aficionado a las armas y en casa guardaba más de 15 una cantidad enorme también de cartuchos pero salvo una vereta el resto estaba custodiado en un armario bajo llave tal y como marca la ley pero aquella pistola vereta 92 semi-automática 9 milímetros si que estaba al alcance de cualquiera aunque estamos hablando de una infancia idílica encontramos en la adolescencia de Tim un primer brote digamos de problema mental fue en el año 2007 cuando nuestro protagonista había ingresado en el colegio Albertville y ahí comenzó a sufrir una depresión que se le fue agravando hasta el punto de que un año después necesitó recibir tratamiento psicológico e incluso abandonar la escuela aún así parece que su gente más cercana no notó ningún tipo de tendencia preocupante seguía teniendo amigos incluso estaba saliendo con una chica uno de sus compañeros de escuela contaría tiempo después lo siguiente él era un chico feliz sus notas eran buenas en el colegio era un joven tranquilo no era violento su familia era completamente normal lo único que llamaba la atención era que sabía mucho de armas con su padre iba varias veces a la semana a un club de tiro allí se entrenó con su vereta todos los días disparaba en un bosque en dos ocasiones organizé con él batallas con munición de goma nos poníamos gafas de protección y empezábamos a tirotearnos él siempre acertaba de pronto Tim Kressmer comenzó a sentir un interés desmedido por el delicado asunto de las masacres en las escuelas a través de internet buceó en páginas que describían aquel fenómeno de atentados en diferentes colegios en uno de los foros llegó a escribir una frase estremecedora lo gracioso es que cuando anuncian la masacre nadie les cree dijo en la noche del 10 de marzo después de una tarde en la que se entretuvo jugando a videojuegos de disparos entró de nuevo en internet para conversar con otro internauta se confesó de la siguiente manera estoy harto ya no soporto más esta vida sin sentido es siempre lo mismo todos se ríen de mi y nadie reconoce mi potencial tengo armas aquí mañana por la mañana iré a mi antigua escuela y se va a armar una buena permanezcan atentos oirán hablar de mi mañana recuerden bien el lugar bien en den la masacre tuvo lugar el 11 de marzo de 2009 a las 9 y media de la mañana Tim se adentró por los pasillos del colegio Albertville su vestimenta era bastante llamativa vestía un uniforme de combate en su mano la vereta en sus bolsillos más de 200 balas su primer objetivo fue la clase a la que había pertenecido como alumno abrió la puerta del aula y comenzó a disparar indiscriminadamente sin mediar palabra lo hacía con tal precisión que muchos de los proyectiles impactaron en las cabezas de las víctimas ya fueran alumnos o profesores y así lo hizo de aula en aula con una frialdad que aterraba José Manuel ahí acabó la tragedia no, la masacre la masacre no acabó en la escuela al salir a la calle disparó contra otra persona y luego se encaminó a una clínica psiquiátrica que estaba cerca de allí donde mató a uno de los empleados minutos después entró a un supermercado y allí secuestró a Igor Wolf un hombre de 41 años al que obligó a subir a su vehículo al vehículo de Igor y a conducirlo mientras el propio Tim iba de copiloto así recorrió el centro de Binendem mientras le contaba a Igor la masacre que acababa de cometer incluso llegó a preguntarle ¿crees que podríamos encontrar otro colegio? por suerte esa idea se le fue de la cabeza, ¿no? pues sí, sobre todo gracias al propio Igor que cambió rápidamente de tema entonces Tim le dijo que lo dejara en un confesionario de coches en la localidad de Wellinter y allí lo dejó marchar con vida nuestro protagonista entró al recinto mató a tiros a dos trabajadores aunque en ese momento llegó la policía y se produjo ese intercambio de disparos en el que dos agentes acabaron heridos son paradojas del destino este tal Igor salvó la vida en plena matanza lograron detener al protagonista de nuestro expediente pues no fue posible porque Tim viéndose acorralado no queriendo entregarse en ese momento salió al exterior del edificio con la expresión completamente desorientada y se pegó un tiro en la cabeza que acabó con su vida había dejado tras de sí un reguero de 15 muertos entre ellos 9 estudiantes 3 profesores un transeúnte y dos empleados del concesionario bueno y el mismo claro que sería la víctima número 16 en sus bolsillos se encontraron más de 100 balas que seguramente hubiera disparado de no haber sido encontrado por la policía el homenaje a las víctimas se llevó a cabo el 19 de marzo más de mil personas abarrotaron la iglesia de Winnenden dos días después se realizó un funeral de estado en la iglesia de San Carlos Borromeo un evento fúnebre al que asistió el canciller de Alemania Angela Merkel y que fue transmitido por televisión y seguido en directo por personas de todo el país que llenaron iglesias pabellones y campos de fútbol aquel mismo día la familia de Tim dio a conocer una carta por medio de su abogado a ustedes les fue arrebatado lo más preciado e importante un ser querido con el acto abominable e incomprensible de nuestro hijo y hermano nunca creímos a Tim capaz de hacer algo así aunque la mayor parte de los tiroteos en escuelas se han dado en centros educativos de Estados Unidos hemos abordado una historia que transcurrió en un municipio alemán por suerte en nuestro país son limitadas las situaciones truculentas ocurridas en colegios o institutos hace algún tiempo recordábamos uno de los casos más graves que se han producido en España fue concretamente en el Instituto de Educación Secundaria Joan Fuster en el barrio barcelonés de la Sagrera allí el 20 de abril de 2015 un joven de apenas 13 años mató a un profesor Abel Martínez e hirió a varios alumnos usando un machete y una ballesta el abogado de la familia del profesor fallecido José Antonio Calles él nos contó la historia vamos a hacer memoria José Antonio buenas noches y bienvenido a la cadena COPE hola buenas noches aunque luego hablaremos de las posibles motivaciones de este acontecimiento tan trágico y del estado actual del proceso judicial me gustaría que nos hiciera una pequeña crónica de lo que sucedió aquella mañana del 20 de abril del año 2015 repito en el Instituto de Educación Secundaria Joan Fuster en Barcelona ¿qué es lo que pasó? pues fue todo todo muy rápido según según nos explican los monstruos de escuadra en el atestado judicial que abrieron por este suceso y lo que ocurrió fue que el menor llamado Max Porta acudió al colegio llegó tarde llegó una hora y media tarde al colegio lo retuvieron en conserjería porque esa era la normativa que tiene este instituto de los que llegan tarde se esperan en una aula que tienen al lado de la conserjería hasta que empiece la siguiente clase y cuando empezaba la segunda hora se dirigió a su clase y lo primero que hizo fue sacar una ballesta que iba cargada con flechas metálicas y disparar con esa ballesta a la profesora que había en esos momentos dando la clase la profesora salió huyendo y lo siguiente que hizo fue sacar un machete de caza machete de grandes dimensiones y atacar a la hija de la profesora que estaba en la misma clase todos los alumnos salieron corriendo y el pobre Abel era el profesor que estaba dando la clase en la aula que había al lado sale Abel de la clase y el Max con este cuchillo de grandes dimensiones se lo clava con tan mala fortuna que directamente le rompe el corazón y ya está punto todo el colegio todos los críos corriendo los profesores corriendo por el pasillo y Max de ahí se fue y se escondió en el lavabo un profesor en el lavabo lo retuvo lo dejó ahí quieto para que no se moviese y posteriormente llegaron los mozos de escuadra se lo llevaron y tal cual debió de durar el tema quizá como mucho 20 minutos 15 minutos fue todo muy rápido ¿Hubo un consenso claro a la hora de explicar el porqué aquel alumno había actuado de aquella manera tan brutal porque por lo que he podido leer se hablaba como de un brote psicótico bueno esa fue la excusa que dieron desde el departamento de la humanidad pero al ser un menor que incluso no puede ser juzgado por la ley del menor porque tenía en esos momentos 13 años los informes psiquiátricos que pueda tener este crío no hemos tenido acceso a ellos lo desconozco lo que sí que sabemos es que los mozos de escuadra al realizar la instrucción le toman declaración absolutamente a todos los alumnos y a los profesores y en lo que sí que están todos de acuerdo era que este crío el Max Porta pues ya era un niño de película de miedo o sea que ya había dado señales de un comportamiento extraño sí, sí era una cosa era un consenso de absolutamente toda la todos los profesores y todos los alumnos a los que se les tomó declaración que ya lo tenían detectado como un niño vamos a decir extraño tenía unas ideas bueno que él las ponía de manifiesto de que tanto como que odiaba a los homosexuales odiaba a la gente de color quería matar a los profesores y quería matar a ciertos alumnos caramba sí, sí eso lo ponía de manifiesto constantemente al parecer ¿y se sabe de dónde consiguió las armas con las que mató a su profesor e hirió a sus compañeros? no, porque al ser un menor que es inimputable directamente los mozos de escuadra cuando una vez que acaban la instrucción que ellos creen oportuna que es la de tomar la declaración a todos los testigos de los hechos directamente en el juzgado se archivó la causa porque no no se puede entrar en este tema entonces ahí se quedó no se pudo ni saber ni saber a fecha de hoy de dónde sacó todas esas armas letrado se rumoreaba que este alumno había diseñado una especie de lista negra de compañeros de escuela a los que pensaban matar ¿hay algo de cierto en esto? sí tenemos que creer lo que ponen de manifiesto los testigos en la instrucción sí efectivamente había una lista negra en la cual la encabezaba la profesora su intención era probablemente causarle la muerte a la profesora a la que ataca con la ballesta y la que encabezaba la lista era la profesora sí efectivamente estamos hablando de un menor de edad en ese momento tenía este niño 13 años por lo que me ha dicho no se pudo actuar contra él a nivel judicial no si hubiese tenido 14 años sí hubiese sido juzgado por vía de la ley del menor entonces el tema ya se habría dictado una sentencia y bueno y el juez hubiese decidido al no tener ni siquiera los 14 años resulta inimputable es decir lo que lo que se habrá practicado en este caso lo desconozco pero es la la normativa y los protocolos que tiene Cataluña el departamento de enseñamiento lo que se habrá practicado en este caso es coger a este niño sacarlo del centro probablemente lo hayan tenido un año en su casa con profesores que habrán ido a partir de las clases y ya está no ni ha sido juzgado ni ha pisado un juzgado no pero pero José Antonio perdonen mi desconocimiento y mi pasmo este tío con 13 años asesina sí o sea eximido es decir este tío puede estar yendo a merendar a una cafetería con total impunidad sí y somos quizá todos tan tontos o el buenismo este ilustrado que está aquí que 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 las partes que incluso en su momento había manifestaciones por parte del departamento de enseñamiento que la víctima aparte del difunto Abel la víctima también era el crío ¿de qué departamento dice que se manifestaba el departamento de qué? creo que era la que había en esos momentos no recuerdo el nombre la que había en esos momentos como consejera de enseñamiento en Cataluña sí o sea la consejera de educación encabezando una manifestación diciendo que la víctima además del muerto era este tío sí correcto evidentemente el crío este es un hablando mal y pronto es un psicopatón de mucho cuidado y ya está y el problema pues va a seguir estando ahí claro no no y ya está es que este tío está en la calle y ojalá que la consejera de educación no se cruce en la vida de este niño ojalá oiga la familia del maestro la auténtica víctima de esta historia me dicen que ha tenido que acudir a un contencioso sí la unitad nos negó el derecho a la reclamación patrimonial que presentamos y ahora estamos en estos momentos está el tema en el bueno se está siguiendo el procedimiento judicial y estamos antes del tribunal superior de justicia de cataluña sí ha pasado casi tres años o tres años desde el suceso que hemos narrado a día de hoy sabe usted algo de este crío no en absoluto nada de nada nada de nada es más no no puedo ni pedir información sobre no tengo acceso ni cuando se le tomó declaración la mayor fuente de información que tenemos en el procedimiento judicial fue la información que recabaron los mozos de escuadra al tomarles las testificades tanto a los profesores como a los alumnos y los profesores sí que explican que como era ya un crío conflictivo pues que ellos habían detectado algo que se habían reunido con los padres que los padres les decían que bueno que sí que el niño va a un tratamiento lo estamos llevando a un psicólogo está bajo tratamiento pero ya está o sea no tengo ni un informe de un psicólogo ni un informe de un psiquiatra no eso no tenemos absolutamente nada nada de nada José Antonio apelando a su experiencia es normal que el abogado en este caso de la víctima no tenga derecho a tener información claro pero eso en este caso es que es eso es lo curioso y es lo bueno lo que está incongruente pero está así es lo que el literal de la norma al ser un menor de 14 años si hubiese tenido más de 14 o hubiese tenido en ese momento 14 años toda esta información sí que se podría haber obtenido porque ya habría tenido él un procedimiento judicial en vía de la ley del menores al ser menor de esta edad ni siquiera ni siquiera tenemos eso o sea hasta los 14 años sin cumplir los 14 años un tipo puede hacer cualquier barra basada y no tendrá ningún tipo de castigo efectivamente muy ejemplar muy ejemplar esto es muy ejemplar es un mensaje que conviene que aireemos mucho porque le puede dar alas a mucho imbécil que hay con menos de 13 años porque incluso con menos de 13 años se puede ser muy imbécil y desde luego muy psicópata y permítame una pregunta con el máximo respeto de profesional a profesional con independencia de que su actividad profesional dista de la mía o la mía de la suya pero situaciones de ese tipo la vocación no se ve cercenada es decir esta impotencia de poder defender a un difunto y solo por el argumento de que el crío tenía menos de 14 años tenía 13 años no le quita uno la vocación no, no, no yo creo que en ese tema quizá habría que pues lo que le digo que como la normativa que tiene la administración para que esto no ocurra pues de verdad llevará la práctica no que quede únicamente sobre el papel y yo confío mucho en los magistrados que nos bueno que le tocará a los que les tocará resolver este tema en el Tribunal Superior de Justicia pues confío mucho en ellos y que evidentemente al final el resultado sea el que desean mis clientes mis clientes lo único que desean principalmente es que esto no se vuelva a repetir y ver satisfecho su petición o lo que ellos piensan que de algún modo tienen que ser resarcidos en este caso únicamente podrán ser resarcidos económicamente punto el menor bueno el menor yo no quizá sea una frase hecha cuando lo que le comentaba antes de que en su momento la consellería la consellera de enseñamiento en Cataluña ponía de manifiesto que también era una víctima bueno pues dejémoslo como una frase hecha por parte de ella pero el menor este sigue hay un problema y el problema lo tienen los padres porque todas esas armas que usted me comentaba que en el procedimiento penal no se pudo saber de donde salían sí que las tenían en su habitación yo imagino que los padres miraban para otro lado tenían un problema en casa miraban para otro lado parecían de pensar que esto solamente pasa en las películas americanas o cuando vemos el telereadio pues en un instituto pues no sé en Missouri pero no lo tenían ahí en casa y para mí como abogado pues creo que es un tema francamente bonito y no el que existan esas dificultades en cuanto a normativa pues lo que hay que hacer es conseguir resultados con sentencias que a lo mejor quizá en la siguiente legislatura alguien decida un poquito ya no digo cambiar la ley porque la ley a mi entender no está mal hecha está bien hecha pero sí esas medidas que puede que tiene que tomar la administración pues que de verdad se tome y que no únicamente queden en documentos en los cuales se digan cosas muy bonitas pero luego en la práctica no se llevan a cabo parece para alguien que es absolutamente neófito en esto que este individuo inmediatamente ingresaba en un centro psiquiátrico para evaluarle y quitarle de la circulación esto es lo primero porque a quien hay que cuidar es a la sociedad es decir esto es lo primero José tengo una pregunta más porque me parecería muy injusto despedirle sin antes referirme al difunto Abel Martínez ¿dejo familia? no él era un chico deportista muy de su familia pero de su familia en cuanto vivía con sus padres vivía con ¿era un chico joven entonces? 35 años 35 años sí, sí, sí era el sustento familiar porque en esos momentos el padre pues bueno tiene una incapacidad la madre no trabajaba y el sustento familiar de sus padres era el sí, sí madre mía qué drama vaya drama pero un drama drama sí José Antonio gracias por atenderme te dejo descansar gracias gracias a vosotros viajamos ahora desde Alemania hasta Colombia pasamos de una matanza en un centro educativo a una masacre en un restaurante el asesino en este caso es Elías Delgado que dejó a su paso un reguero de 29 muertos y 15 heridos José Manuel ¿qué sabemos de este personaje? Elías nació en el municipio colombiano de Chinacota el 24 de junio del año 34 era hijo de padres venezolanos y no sabemos hasta qué punto el fallecimiento temprano de su padre que se suicidó cuando él era un niño de apenas 6 años influyó en él pero el caso es que mostró desde muy joven un sadismo muy agudizado esto que me dices de sadismo con 6 años ¿cómo lo demostraba? pues mira por ejemplo cuando era pequeño un vecino tenía un loro que parece que a Elías no le gustaba nada y un día el dueño del animal se dio cuenta de que el pájaro no podía caminar bien hacía gestos extraños cuando lo revisaron se descubrió que Elías se había colado alguna que otra vez en la vivienda y le había ido metiendo alfileres por el cuerpo de hecho el loro falleció poco tiempo después y lo siento por el loro pero le dejamos como un niño y cuéntame cómo era la vida de Elías Delgado como adulto tuvo una vida muy agitada porque primero estudió medicina pero luego se alistó en el ejército para participar en la guerra de Vietnam y allí se marchó en el año 70 Elías fue un boina verde y fue miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos incluso llegó a participar en misiones especiales en diferentes países de Latinoamérica cuando finalmente abandonó el ejército quiso marchar a vivir a Nueva York pero tuvo un percance cuando intentaron atracarlo y decidió regresar a su país natal concretamente a Bogotá donde siguió cobrando su pensión como militar retirado aunque algún tiempo después dejó de recibirla y no sabemos por qué tampoco la reclamó De vuelta a Colombia Elías mostró una curiosa doble personalidad Por una parte destacó por ser una persona metódica y ordenada una persona inteligente que daba clases de inglés aunque soñaba con ser algún día un escritor de éxito y que cursó estudios de programación en el centro de estudios profesionales donde todos admiraban su puntualidad y su obsesión por la limpieza pero a la vez la guerra lo había cambiado lo había convertido en alguien introvertido antisocial en un hombre triste que era incapaz de mantener relaciones emocionales con otras personas y que no sabemos por qué culpaba de ello a su madre a la que empezó a odiar y también a golpear José Manuel a pesar de esa forma de ser un tanto introvertida de cara a los demás no aparentaba ser una mala persona ¿no? no, era un hombre con un comportamiento algo extraño pero los que lo conocieron admiraban algunos aspectos de su comportamiento por ejemplo era bastante aplicado bastante inteligente y eso se pudo comprobar por su manera de resolver los estudios informáticos como el mejor de aquel centro educativo pero claro a veces sus manías rozaban lo obsesivo ¿de qué manera cruzaba esa línea? sobre todo en el aspecto del aseo cuando estaba trabajando en el ordenador limpiaba siempre antes la pantalla el teclado al acabar se lavaba las manos y por ejemplo cuando se duchaba se secaba con papel higiénico en vez de con una toalla porque decía que era precisamente más higiénico y además prohibió a su madre usar el cuarto de baño principal y la mujer tenía que acudir a uno más pequeñito porque él decía que no era higiénico que los dos usaran el mismo José cuentan que también era muy celoso de su intimidad mucho incluso con la gente con la que tenía más cercanía era bastante reservado a su profesor de informática con el que estuvo tuvo amistad durante más de un año jamás le contó nada de su vida privada es más nunca le dio su teléfono ni su dirección el único gesto amable que tuvo con alguien fue con una de sus alumnas de inglés Claudia Rincón de la que estaba secretamente enamorado y a la que le regaló la novela El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson apuntando curiosamente que todos tenemos dos personalidades en nuestro interior una más amable y la otra más violenta A esta hora y en este momento paramos en el gabinete de la psicóloga Ángela Wall Querida Ángela doctora buenas noches Hola buenas noches ¿Quién nos puede contar sobre el perfil psicológico de nuestro protagonista? Pues mirar por lo que podemos saber de este hombre el primer gran impacto emocional que sufre es el suicidio de su padre que por necesidad tiene que marcarse fuertemente ya que pues era solo un niño ¿de acuerdo? No sabemos muy bien por qué motivos decide alistarse en el ejército e ir a la guerra de Vietnam en dos ocasiones hay que decir y la segunda de forma voluntaria pero lo que sí sabemos es que tras su vuelta de la guerra se ha convertido en una persona muy antisocial importantes restricciones y dificultades a la hora de relacionarse con los demás vemos que culpa de estas carencias a la madre con la que no solo parece tener una mala relación sino que da la sensación de que va mucho más allá quizás la culpa de la muerte de su padre o de no haber sido un niño cuidado pero tiene comportamientos agresivos contra ella de desprecio y maltrato a lo largo de toda su vida adulta que muestran claramente pues ese dolor el perfil psicológico que desarrolla Elías es claramente psicopática con componentes paranoicos y dentro de un marco obsesivo con compulsiones de limpieza como ya habéis comentado antes ya de joven Elías apunta maneras cuando se dedica por ejemplo a introducir alfileres en el interior del cuerpo de un loro que tiene su vecino y que no le agrada simplemente no le agrada esto denota crueldad manifiesta y falta de empatía de culpa y de sensibilidad por la vida ajena También el hecho de que sea capaz de golpear a la madre de esta forma tan reiterada pues nos desvela este perturbador perfil la llamaba ante los vecinos esa señora de una forma muy impersonal y peyorativa De forma transversal podemos observar fuertes rasgos obsesivos en la rigidez con la que se relaciona con el mundo Es muy perfeccionista y maniático sistemático inteligente aplicado y compulsivo extremadamente puntual y seria en el trabajo de acuerdo todos estos rasgos pues nos revelan este perfil es muy reservado celoso de su vida privada que por supuesto no osó compartir con nadie debido a la dificultad que debía tener para expresar emociones o ser empático y recíproco Apreciamos todos estos rasgos por ejemplo pues con el hábito de no permitir a su madre compartir el baño por un tema de higiene y seguramente también era un tema de castigo también observamos esta rigidez cuando saca del banco por ejemplo todo su dinero unos 42.000 pesos y donde redondean a la baja pues unos cuantos céntimos que él exige acaloradamente se denotan las compulsiones de limpieza pues con los protocolos por ejemplo de limpieza diaria de la pantalla del teclado que exige al ponerse a trabajar hablamos de un componente paranoico ya que de forma continua estaba preocupado por su seguridad al caminar por las calles de la ciudad de hecho comentan que se iba pronto a casa para asegurarse de que no le robaran al caer la noche también descolgaba el teléfono por miedo a secuestros es decir él tenía esas paranoias en la cabeza estos datos bueno nos indican que Elías tenía siempre la sospecha de que un enemigo oculto podía aparecer en cualquier momento este tipo de comportamientos no es raro en un veterano de guerra ya que el estrés postraumático que genera una situación vivida en terreno de combate pues ponen alerta a los sistemas de supervivencia de forma permanente y patológica incluso cuando ya no hay peligro real en fin todos estos parámetros se cultivan lentamente para generar en Elías un estado que en un momento dado pues se permite liberar con la masacre que produce un acto terrible digno pues del monstruo que lo ejecuta querida Ángela gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches el 3 de diciembre de 1986 el día antes de la masacre Elías Delgado acudió al banco de Bogotá para sacar todo el dinero que tenía en su cuenta 49.896 pesos con 93 centavos buenas tardes buenas tardes caballeros que desean muchas gracias deseo retirar el saldo existente de mi cuenta bancaria por favor el cajero quiso redondear la cifra a su favor ya que los centavos estaban fuera de circulación pero Elías se negó a recibir de más su manía obsesiva le empujaba a no querer deber dinero al banco finalmente tras muchas dificultades le entregaron la cantidad exacta aquella tarde nuestro protagonista entró en una armería y adquirió 500 balas para su revólver del calibre 32 había decidido vengarse de la sociedad por sus problemas emocionales esa noche al regresar a casa después de una discusión con su madre asesinó a la anciana de varias puñaladas después de haberle asestado puñetazos por todo el cuerpo José Manuel ¿qué ocurrió el 4 de diciembre? aquella fue una jornada espantosa esa mañana salió dejando el cadáver de su madre en la casa y acudió a la vivienda de su alumna Claudia la muchacha que estaba en su habitación no se dio cuenta de que al entrar en el domicilio Elías ató y amordazó a su madre a Nora Becerra intentó abusar de ella y luego la asesinó a puñaladas y luego fue a la habitación de la muchacha y Claudia no se había dado cuenta de nada de nada tanto es así que cuando Elías entró en su cuarto donde ella estaba estudiando se sentó a hablar con ella sobre el doctor Jekyll y Mr. Hyde pero los pocos minutos se abalanzó sobre la chica la amarró la amordazó y estando Claudia completamente inmovilizada se puso sobre ella la besó y le asestó 22 puñaladas luego se marchó de la vivienda llevándose el ejemplar del doctor Jekyll que le había regalado a su alumna Edwin Olaya perfilador criminal Campolidas Delgado llegó en su rol de profesor de inglés a visitar a una de sus estudiantes se encontraba solo con su madre sin embargo en algún momento las cosas se salen de control y estalla la violencia las amarra deja a la madre en la sala y al adolescente la lleva a la habitación y a ambas las apuñala más de una decena de veces las abandona desangrándose cierra el apartamento sale como si nada y se va a la que era su zona de confort el sector de Chapinebra la vasaca de Elías Delgado que se había cobrado hasta entonces tres víctimas José no acabó ahí no? no acabó Elías eso de las 4 de la tarde acudió a su vivienda le pegó fuego al cadáver de su madre y con la excusa del incendio llamó a dos vecinas que vivían en el departamento 301 estamos hablando de Inés Gordi y de Patricia Cortés les pidió que le dejaran entrar para llamar a los bomberos pero lo que hizo fue matarlas a las dos de un disparo en la cabeza y luego hizo exactamente lo mismo en el departamento 302 con Isabel Agudelo una vecina con la que se llevaba mal y que también murió de un tiro Elías Delgado siguió con su masacre en el edificio en este caso acudiendo al departamento 101 donde vivían cuatro estudiantes entró con la excusa de llamar a los bomberos y terminó disparando a la cabeza de dos muchachas Rocío González y Mercedes Gamboa que murieron al instante el compañero de departamento quedó gravemente herido aunque no fallecería hasta más tarde mientras era atendido en el hospital y otra estudiante Berta Gómez se salvó porque logró escapar saltando al patio interior al oír los disparos acabada la espantosa escena Elías Delgado salió del edificio la muchacha que trabajaba en el sótano me llamó se subió en una escalera y me llamó y me dijo Mercedes Mercedes mire que Campo Elías mató a las niñas entonces fui a ver que no si estaban las dos niñas estaban muertas una aquí en la entrada y otra en la sala ahí mató tres abajo mató tres mató a la mamá en el 301 mató a dos señoras en el 302 mató a una y bajó al sótano y mató a tres y salió yo incendiando el apartamento porque le metió candela al apartamento de él en ese momento nuestro protagonista acude al departamento 201 de un edificio cercano pero José Manuel curiosamente no asesina a sus inquilinos efectivamente en ese departamento vivía el matrimonio formado por Jesús Fernández y Clemencia de Castro que tenían un hijo llamado Andrés se podría decir que aunque Elías no tenía amigos ellos eran lo que más se parecía Clemencia que estaba en ese momento sola con su hijo se dio cuenta de que Elías iba armado porque se le notaba el bulto del revólver debajo de la chaqueta y que además estaba muy nervioso no era capaz de estar sentado repetía varias veces las mismas cosas pero bueno luego de tomarse un refresco el asesino le dijo a su amiga que iba a hacer un largo viaje que solo tenía pensado despedirse de ellos y que le mandara recuerdos a su esposo a las 7 de la tarde se marchó asegurando que recibiría noticias suyas en breve y se fue a su restaurante favorito Pochetto este es un restaurante un establecimiento de comida italiana así es un restaurante ubicado en el sector de Chapinero en la séptima con la 61 y nuestro protagonista llegó a las 7 y cuarto se sentó en su mesa habitual pidió un plato de espaguetis una botella de vino y cuando acabó de cenar pidió varias copas aunque la última se la tomó en la barra Alfonso Guanene camarero estaba trabajando atendiendo a algunos clientes cuando de pronto llegó Campo Elías Delgado que era un cliente que venía los domingos a almorzar ese día llegó por la noche igualmente yo lo atendí le dije que está celebrando que milagro de verlo por la noche porque usted nunca viene por la noche yo no, amigo estoy celebrando algo muy personal tráigame un plato de espaguetis a la boloñesa y una botella de vino de la casa se tomó el vinito le pidió un postre se comió su postre me llamó y me dijo que quería tomarse un traguito fuerte y que traigo le aconsejaba le dije si usted tenese un vodka con jugo de naranja que se le sienta bien entonces dijo bueno, mi hijo tráigame tráigame el mosquito pues se lo llevé pues decía la casa señor Delgado gracias, mi hijo yo sé que ustedes son mis amigos yo los tengo muy en cuenta siempre me han atendido bien quisiera que siguieran siendo mis amigos sobre las nueve pidió la cuenta fue al cuarto de baño y al regresar llevaba en el bolsillo el libro del doctor Yekil y en la mano el revólver en ese momento estaban cenando en el establecimiento unas 40 personas ¿y qué es lo que pasó? Elías empezó a acercarse a las mesas y a gritar a los clientes para que se pusieran en el suelo que se pusieran boca abajo diciendo que aquello era un atraco momento en el que les disparaba en la nuca y hay que decir que tenía buena puntería no olvidemos que había sido un boina verde en pocos minutos había disparado unas 300 balas y había matado a 14 personas dejando heridas de gravedad otras 15 de las cuales 6 fallecerían más tarde tras el tiroteo Elías gritó mi nombre es Legión después apuntó el arma contra su cabeza y disparó así lo narraba uno de los testigos del suceso yo vi todo el loco el loco pedía que le dirán dinero en efectivo y que dejáramos los billetes sobre las mesas al tiempo que daba vueltas por el salón disparando y matando de pronto se paró junto a mí me miró y pensé que me iba a matar pero no lo hizo no sé por qué no me mató porque a mi hermana ya la había asesinado yo miraba como mataba a la gente y no podía hacer nada hasta que llegó la policía y rompió un vidrio entonces vi como el loco se disparó y cayó al suelo a pesar del aparente suicidio las pruebas forenses revelaron que elías había recibido dos disparos en el pecho y cuatro en la cabeza por lo que se supone que antes de apretar el gatillo fue alcanzado por las balas de la policía nunca se supo realmente lo que había ocurrido porque algunos investigadores aseguraron que si se había producido el suicidio y que los disparos de los agentes habían sido posteriores para fingir así que ellos habían acabado con su vida una vez muerto el asesino los heridos fueron trasladados inmediatamente a varios hospitales los fallecidos al instituto de medicina legal Juan Carlos Sánchez médico forense el 4 de diciembre de 1986 estaba yo de servicio medicinal legal identificábamos por día un promedio de 15 a 18 cadáveres nosotros supimos que se estaba realizando una masacre y nos llamaron tienen que prepararse que van a llegar varios cadáveres porque hay un hay una situación violenta en la séptima en el poceto al día siguiente el diario el tiempo narraba así lo sucedido en una acción infernal sin antecedentes en el país un psicópata colombiano excombatiente de la guerra de Vietnam asesinó anoche a 22 personas en Bogotá el desquiciado sujeto mató a su propia madre incendió su residencia recorrió los demás departamentos y eliminó a tres universitarias luego se dirigió al restaurante Pozzetto donde comió y bebió sin prisa y dio muerte a otras 14 personas ya estamos en la calle oscura donde habita nuestro detective privado criminólogo y director de seguridad querido Enrique Vega muy buenas noches buenas noches Adolfo Enrique que nos puedes contar sobre la investigación policial del caso que nos ocupa pues mira Adolfo en la noche del día 4 de diciembre sobre las 21 horas Elías paga la cuenta y se marcha al baño con un maletín donde llevaba un revólver un cuchillo de monte y cinco cajas de cartuchas sale del baño y simulando un robo a mano armada atemoriza verbalmente a los clientes pidiéndoles que se tiran al suelo y que dejen todo el dinero metálico que llevaran encima en las mesas después de esto fue seleccionando a distintas personas a las que arrinconaba en una esquina del local y a las que iba asesinando a modo de ejecución de un disparo a corta distancia y dirigido al nuca o a la cabeza El arma un revólver Smith & Besson del calibre 32 y 500 cartuchos Ese arma corta es un revólver de doble acción pequeño fabricado en Estados Unidos hasta el año 1976 con empuñadura de madera y color negro con unos 5 centímetros escasos de longitud en su cañón y con un tambor de 6 cartuchos usa el calibre 32 largo que es muy preciso en distancias cortas y con un gran poder de parada en definitiva Elías tenía un arma de defensa de un uso complicado del que sacan mejores rendimientos los tiradores especializados finalmente tan solo 10 minutos después la policía recibe el aviso de un testigo de los asesinatos desde el restaurante Poseto distintas patrullas se dirigen en lugar de los hechos y al llegar los efectivos según un sobreviviente superviviente de los asesinatos y entra al restaurante dirige el arma a la cabeza a su cabeza y se suicida de un disparo certero en la misma tal como lo había hecho cuando él era pequeño su padre al grito de voy a reunirme con los muertos a Elías se le encuentra en la autopsia dos disparos en el pecho y cuatro disparos en la cabeza algo que era completamente incompatible con un suicidio posterior hubiera muerto por los primeros disparos recibidos y aunque en el informe oficial figura la muerte por suicidio es probable que tal como describieron varios testigos la policía disparó a su cuerpo después de muerto probablemente para poder justificar el tiroteo producido posteriormente entraron multitud de efectivos de la policía que sin tener toda la información necesaria llegaron disparando sus armas regularmente ametralladoras UCI de forma indiscriminada de hecho en la investigación posterior se pudo comprobar que algunas víctimas tenían agujeros de balas propiciados por un calibre diferente al único arma que Elías había utilizado el hecho de que hablamos de un excombatiente de la guerra del Vietnam y visto el perfil anterior que tenía Elías no podríamos hablar que tuviera el síndrome famoso del veterano y por otro lado su supuesta buena tu puntería no justifica que realizara más de 300 disparos asesinando a 14 personas e hiriendo a otras 15 sin tener en cuenta que no tiene sentido que necesitara recargar el arma 50 veces en un acto que necesitaría al menos de entre 15 o 20 segundos por acción por lo que hubiera necesitado recargando de forma consecutiva y disparando a discreción más de 20 minutos y esto no ocurrió así como anécdota te contaré Adolfo que el restaurante Poxeto reabrió nueve días después con un aumento en sus ventas debido a los curiosos querido Enrique gracias hasta la semana que viene a vosotros entramos en nuestra sala de juicios al fondo su señoría querido juez Bernardo Pinazo buenas noches que tal buenas noches querido maestro que puede añadir a nivel judicial al caso de esta noche pues bueno pues creo que habría que hacer un comentario respecto al uso de las armas de fuego por parte de la policía al haberse encontrado las víctimas impactos de munición usadas por las fuerzas policiales es evidente que a la hora de ejercer el uso de la fuerza por parte de la policía pues aparecen muchísimas causas muchísimos casos de los que se hace imprescindible la utilización de armas de fuego ello es por su indudable trascendencia sobre la vida y la integridad física de las personas que exige el establecimiento de unos estrictos límites y la consagración de principios sobre moderación y excepcionalidad para su uso sobre este particular la convención europea de los derechos humanos después de consagrar el derecho de toda persona a la vida pues dispone que la muerte no se considerará infligida con inflación del mencionado precepto cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario en primer lugar para asegurar la defensa de cualquier persona contra la violencia ilegal dos para efectuar una detención legal o para impedir la evasión de una persona detenida legalmente y tres para reprimir de conformidad con la ley una revuelta o una insurrección en nuestro caso la ley orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad establece que la policía únicamente debe utilizar el arma de fuego en dos situaciones uno cuando exija o exista un riesgo racional para la vida su integridad física o las terceras personas esto es los casos de legítima defensa y auxilio necesario que otras veces hemos hablado y dos en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana esto es el cumplimiento de un deber en el supremo una sentencia del 82 señaló que los funcionarios de policía deben utilizar las armas de fuego solamente en aquellos casos en que las circunstancias que concurran las situaciones con que se enfrenten hagan racionalmente presumir una situación de peligro o riesgo real para ellos o para terceras personas y únicamente superable mediante esta utilización y lo hagan de forma adecuada añadiendo incluso que cuando una persona está huyendo y se desatiende la orden de alto policía pues no puede ser utilizada las armas de fuego en definitiva Adolfo tirar a matar solamente estaría justificado en casos pero muy muy excepcionales señoría gracias y buenas noches muy buenas noches don Adolfo la historia de la masacre del restaurante Pochetto tuvo su polémica más allá de no saber sea ciencia cierta si Elías fue abatido a tiros o si se suicidó vieron la luz datos que evidenciaban que algunos de los muertos habían sufrido heridas de bala de metralletas por lo que existe la hipótesis de que algunas de las víctimas murieran por el tiroteo de la propia policía en todo caso el restaurante Pochetto abrió sus puertas una semana después y fue todo un éxito con una afluencia de clientes que movidos por el morbo querían almorzar o cenar en el lugar de la masacre así somos los seres humanos querido José Manuel Frías gracias y hasta la semana que viene gracias buenas noches gracias buenas noches